¿Qué tal? Bienvenidos. Lo curioso de los sueños no es que se cumplan. Lo verdaderamente curioso de los sueños es que otra persona sueñe algo que te pasa a ti y se cumpla. Eso es curioso. Sí, señor. Además bonito, si el sueño es bueno, claro. No digo más. Os dejo con el vídeo a ver si os gusta. Un saludo. Bueno, vamos a ver. Voy a coger la pasta de Rivales. Tengo 100... 40.000 monedas. 6 sobres. Es que no... No sé qué hacer, ¿eh? La pasta. Vale, 148.000. Vale, 148.000. Preparados para sacar a Centurión. 30.000 monedas. Dos megasobres. Un sobre de jugadores únicos. Dos jugadores elegidos. Artículo especial y transferible. Y los 2.000 puntos de la clasificación para la siguiente futchampeón. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Estará Varane? ¿Estará Varane aquí? ¿Estará Varane? ¿Varane, Varane? No está Varane, pero está Perín. ¿Eh? ¿Qué te parece? Vale, Perín. Pero Perín. Venga ahí. Vamos a verlo. Vamos a ver, Varane. Depay. Insane, insane. Gabriel Paulista. El mejor de la pista. Contábamos con ello. Bueno. Ahora tenemos los sobres. Dos megasobres y un sobre único. Pues vamos ahí. Nos va a salir aquí en papel. En papel. Argentina. MC. ¿Icono? ¿Un icono? Venga ya, chaval. Venga ya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Un icono. En oro 3. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha dicho mi chaval esta mañana. Os lo prometo que ha sido así. Os lo juro que ha sido así, ¿eh? Lo que voy a decir es verdad. Me ha dicho Marcos esta mañana. Papá, he soñado que te tocaba un icono. Os lo juro. Os lo prometo que ha sido así. Me he quedado blanco. Digo, ¿qué icono me tocaba, hijo? ¿Cuál me ha dicho? ¿Cuál me ha dicho? No, no era Verón. Este inglés de 80... Ferdinand. Ferdinand. Digo, no me lo puedo creer, hijo. Digo, qué bueno eres. Qué bueno eres que hasta sueñas para los demás. Estoy flipando. Cuando se lo cuente, no se lo va a creer. Marcos, hijo. Que me ha tocado un icono. Que me ha tocado un icono. Lo que has soñado. Vamos. No ha sido Ferdinand. Pero 88, Verón. Increíble. La primera vez en mi vida... La primera vez... Que saco un icono en un sobre. Estoy... Estoy que no me lo creo. Estoy que... Lo voy a guardar en el club. A ver, no vaya a ser que lo descarte. Y me quede tan pancho. Atención... Lo que acaba de pasar. Atención. Sobre todo por la coincidencia... Que os cuento de mi... De mi... De mi chaval. Marcos. Que tiene 11 años. Y esta mañana cuando íbamos al cole... Me dice... Papá, ¿cuándo vas a abrir los sobres? Es que he soñado que te tocaba un icono. Te doy mi palabra de honor. Que esto ha sido así. Estoy flipando, tío. No me lo puedo creer. Qué ganas tengo de decírselo. A lo mejor no le digo nada. Y le digo... Mira... Mira en Twitch que he hecho un vídeo... Para que veas la mierda que me ha tocado otra vez. Verón. 88 de media. De locos. De locos. De locos. Ya no sé si abrir los otros dos megasobres ya... Después de esto. ¿Eh? Pero vamos, que me he quedado... Digo, es una broma. Digo, es una cesión. Es una cesión. Ya no sé qué creer. Increíble la recompensa de oro 3. Un icono. Verón. Cabezón. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Joder, es que no le he dado al botón bien. Estoy todavía... Estoy ahí. Estoy en la nube. En la nube de Verón estoy. Joder. Joder, chaval. Y además que ha tocado en el flojo. En el flojo. Ha tocado en el flojo. En el sobre flojo. A ver, si me toca una Future Star ya, me la suda. A ver, por cierto, no he visto... Y además transferible. Verón transferible. No sé cuánto estará. Ahora veo a ver cuánto está. Hombre, que amare. Ya esto es más normal, ya. Ver estos rostros. Esto ya estamos más hechos a esto. Madre mía de mi vida. Verón, 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 Verón. Claro, como ha tocado el pepino, ha dicho, date con un canto en los dientes, tío. Ya no pillan nada más hasta... ¿Cuántos años? Hasta dentro de tres años o cuatro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues esto ha sido todo. Verón, Verón. Verón, Verón. Verón, Verón. Fíjate. No me lo puedo creer. Tiro lejano, 91. Está muy difícil meter goles. De lejos en FIFA, pero bueno. No es de los mejores, pero es un icono. Joder, es un icono. Madre mía, no me lo creo. No me creo lo del icono todavía. No me lo creo por el hecho de que ya es difícil que toque un icono. Ya es difícil de que toque un icono. Ya te digo, llevo años que nunca me ha tocado un icono. Ya es difícil, pero es sorprendente la casualidad de que me diga mi hijo que había soñado esta noche que me tocaba un icono. Es increíble. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Marquitos. No me lo puedo creer. Hijo, sueña que nos va a tocar la lotería, una primitiva o algo. Nada, 100 millones de euros para acabar la vida ya. Sueñate eso, anda. Campeón. Ya verás que bien, que felices vamos a ser. Bueno, pues no sé cómo voy a ver, voy a ver cuánto está Verón. 389. 380. 380. 380. Ahí está, el precio más bajo de mercado. Actualmente a otro que le ha tocado Verón. 363.000 pavos. Está difícil vender uno de estos también, creo, eh. 363. 363. Madre mía. 373. 404. Pues me voy a pensar a ver qué voy haciendo, porque... 404. 404. 404. 405. 405. 407. 405. 405. 404. 405. pero ya que con Rooney me es muy difícil acoplar tanto a Mané como a Salah como incluso a Poppa a lo mejor para este FUTChampion desisto de los tres y a cambio metemos a Messi y a un MCO inglés que de la talla que pueda jugar en la banda derecha y arriba poner a Messi con Rooney no lo sé, bueno hasta aquí joder Verón madre mía joder chaval y a Verón si le cambio a MCO se me queda con 10 4, 5, 6 madre mía madre mía bueno pues nada esto es todo hasta la siguiente apertura de sobres a ver si nos toca otro centurión parecido al que nos ha tocado actualmente nada chavales un saludo no 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 Gracias.